Un enorme gusto en saludarlo con la información de cada día en este espacio de Sintesis TV. Quédese con nosotros, participe, entérese, aquí la información en su noticiero Sintesis. Sintesis TV No entregarán la documentación. Es lenta, lenta la liberación de cuerpos de personas que han perdido la vida en el trámite que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. El CEMEFO es una burocracia más dolorosa todavía por la insensibilidad e incapacidad de las autoridades. Mire el mural hecho para honrar al personal que ha luchado contra el COVID-19. Le vamos a mostrar los detalles de esta obra que está a la vista de todos. Un mensaje de reconocimiento. Nueve preparatorias particulares de Tijuana podrían no entregar los certificados a mil quinientos alumnos. Todo esto debido al adeudo que tiene el gobierno del Estado. Como parte del programa Bese Todos a la Prepa. Si no paga el gobierno, el plato roto lo pagará el estudiante. Padres de familia con hijos integrados al programa Prepa con Inclusión y Equidad deberán pagar las colegiaturas de todo el año para que sus hijos puedan recibir el certificado que les permite ingresar a la universidad. Si el gobierno del Estado no paga el adeudo de más de 16 millones de pesos a nueve preparatorias de la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media y Superior. Nosotros vamos a tener que recurrir a platicar con los padres de familia esta situación para llegar a un convenio porque nosotros como institución no buscamos perjudicar a los estudiantes. Es lo menos que queremos, ¿no? Pero tampoco queremos que el gobierno evada su responsabilidad. Nosotros ya brindamos un servicio a los papás. El servicio se les ha otorgado, se les ha brindado como si fueran estudiantes que estuvieran pagando de manera regular. Y eso pues para nosotros nos da el derecho de poder exigirle al gobierno que no deje en desamparo a los padres de familia. Las madres de los alumnos aseguran que esto podría entorpecer el ingreso de sus hijos a la universidad, ya que no cuentan con el dinero para liquidar el adeudo de dos semestres, que oscila en $1,500 pesos al mes, más inscripciones, para que les quede liberado el certificado. Entonces ahorita si no le paga el gobierno a las escuelas, ¿qué va a pasar con el certificado de mi hija? Que ya está en el examen de la universidad. A mí me perjudica porque pues a todos los papás ahorita la solvencia económica no estamos muy bien. Entonces si el gobierno no le paga a las escuelas, nosotros de dónde vamos a sacar $12,000 pesos, que yo debería un año. Si hacemos cuenta son $24,000 pesos, ¿dónde los voy a sacar para que no me detengan el certificado de mi hija? Entonces el gobernador tiene que responder porque a nosotros nos dieron una beca. Son más de 3.000 alumnos que cuentan con este beneficio por parte del gobierno del estado, que no está siendo respetado, de los cuales $1,500 están en sexto semestre y que podrían no llegar a un acuerdo con los padres de familia. Estas becas son para aquellos alumnos de nivel media superior, es decir, de preparatoria, que no alcanzaron un lugar en escuelas oficiales y que solidariamente las escuelas particulares apoyan este programa dando un espacio a esos alumnos que por el pago de $3,000 pesos de esa beca por semestre es como nosotros, las escuelas particulares, apoyamos a estos alumnos. Pero el adeudo total es mayor, ya que la asociación solo representa nueve escuelas en Tijuana que tienen la falta de pago. El atraso afecta a 54 escuelas en todo el estado con un adeudo superior a $28 millones de pesos, por lo que solicita a unas autoridades estatales una respuesta a la brevedad. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. En otra información, la crisis provocada por la llegada de la pandemia de COVID-19 al mundo ocasionó grandes afectaciones y uno de los más graves que se registró en México fue el relacionado con los ingresos familiares y sobre todo en lo que respecta a la adquisición de alimentos. De acuerdo con el informe anual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, uno de cada tres hogares llevó a niños a experimentar inseguridad alimentaria moderada o severa. ¡Qué grave! Es decir que hay niños que han crecido con la carencia de alimentos a niveles que van desde graves a muy graves. Es decir que buena parte de su vida han sufrido de hambre. Ante tal situación, la UNICEF, en colaboración con el Sistema Nacional DIF y aliados del sector privado, ha desarrollado la campaña Alimentos Saludables para Cada Niño. Llevaron canastas de alimentos y tarjetas para la adquisición de más de 37 mil familias en Baja California, siendo una de las entidades que presentaba mucho más elevada tasa de incidencia de casos de COVID y también, lamentablemente, de personas que han muerto por el contagio de el COVID. La Fiscalía General del Estado logró con los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público que el juez penal de la causa resolviera dictar una sentencia de 75 años de cárcel para un sujeto que fue procesado de feminicidio. Este hombre fue encontrado culpable de una cosa monstruosa. Melecio Jiménez Pinacho mató a Gabriela Cruz Pinacho. Era su pareja sentimental, además de que era su prima. Pero bueno, independientemente de que había un nexo consanguíneo, también había un nexo de tipo emotivo, eran pareja sentimental. No solamente la mató a golpes, sino que además también mató a Melisa Cruz. Es decir, mató a madre e hija. Esto fue en la zona norte de Tijuana. Así que, con arma blanca, la niña de un año y cuatro meses recibió varias puñaladas, al igual que la madre. Así que, se hablaba de que le iban a dar 25 años hasta que se revisó el caso y un juez dijo, no puede ser esto así. Este hombre merece 75 años sin derecho nunca a la liberación anticipada. El Servicio Médico Forense de Tijuana ha contado 150 restos humanos que esperan familiares recuperar después de que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo el trámite correspondiente. Hay algunos de estos cuerpos que su destino será lamentablemente la fosa común, ya que no hay familiares que los reclamen. Si hoy, por ejemplo, se entregaran todos los cuerpos que están metidos en esta burocracia, si hoy se entregaran todos los cuerpos que ya debieron haberse entregado, bueno, pues entonces estaríamos hablando de que se liberaría la mitad de los cuerpos. Se liberaría el 50% de las situaciones de retraso grave que hay hasta el momento. Esto, sinceramente, que no tiene para nunca acabar, porque se dice fácil, entréguenlos y van a desfogar el 50% de la capacidad. Pues sí, pero simplemente no hay personal para hacerlo. No hay personal. Alejandro Fragoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo que la Fiscalía espera los resultados de las pruebas de ADN y los dictámenes para liberar los cuerpos. Situación que no es necesaria y satura las instalaciones. Esos 160 no los podemos liberar nosotros, no los podemos mandar a Fosa Común porque no los ha liberado... Fiscalía. Fiscalía. Si nosotros nos liberaran los cadáveres de Fiscalía, cada 15 días tuviéramos siempre menos de 100 cuerpos. O sea, si a nosotros nos quitan los cadáveres que tienen más de tres meses, nunca existirá un dolor. Con esos refrigeradores, con ese mantenimiento. No hay manera de procesar lo que marca la ley desde que el cuerpo se levanta hasta que se le da su disposición final. No hay manera, es tanto el nivel de los asesinatos que hay en Tijuana. Vamos a la pausa y volvemos. En ley, todo es a oro para ti. Pazas de mina 3 por 18.90. 15% de descuento en Chile Cerdes. Jura del Fuerte 28.90. Aguaguerber 19.50. Ven por tu mandado en ley. Aquí, todo es ahorro. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Plaza Conquistador. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. La evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Rodrigo Otañez es diputado local y candidato para reelegirse en la posición por el mismo distrito que representa, por el partido de Baja California. Gracias por venir con nosotros al estudio. El PBC, un partido estatal, un partido que le abrió la puerta a los ciudadanos, que no son políticos de carrera, pero que decidieron entrar a hacer política para tratar de cambiar lo que las grandes marcas de partidos no han querido o no han podido. ¿Cuál sería tu corte de caja, Rodrigo, luego de la elección pasada en la que obtienes un lugar en el Congreso, después de un intenso trabajo de esta campaña que te ha llevado a recorrer tu distrito tremendamente? Porque el que no trabaja no llega, al menos en el caso del PBC que está buscando cómo refrendar la confianza del electorado. ¿Corte de caja a una semana de que esto se acabe? Bueno, Alfredo, pues muchas gracias por recibirnos, por la invitación. Muy contento de estar aquí platicando y comentarte antes de entrar a los temas. Efectivamente, soy diputado actualmente de esta legislatura buscando la reelección, pero fui el único diputado de todos que me separé del cargo. Pedí licencia para hacer campaña de nuevo. Recordemos el tema de la ley Gandaya, esta que ahora permite a los funcionarios representantes populares el buscar una reelección sin tener que dejar el cargo. Fui el único de todos que por congruencia, porque voté en contra de esa ley, porque argumenté en contra, debatí en contra, por congruencia me separé del cargo. Nos separamos del cargo. Actualmente hay un diputado en funciones del Partido de Baja California y yo me encuentro como diputado con licencia haciendo campaña. Es lo más decente que pudiste haber hecho en esta campaña. Yo no encuentro un ciudadano, uno, que esté a favor de lo que hizo el Congreso aprovechando la plenadora morenista. Oye, yo sé que estamos en campaña, pero aquí ya, pues entre amigos, ¿no? ¿No ha sido complicado ir contra un trailer de votos contra los que no se puede por cuestión de pura mayoría y porque tiene su línea bien definida? ¿Tienes hígado todavía para regresar a seguir contra eso, Rodrigo? Mira, Alfredo, qué bueno que lo comentas. Yo llegué al Congreso del Estado en la campaña pasada y he ido con un paquete de cómo hacer con una serie de reformas más competitivo Baja California. Cómo ser más atractivos para tener inversiones. Cómo generar condiciones para que la iniciativa privada desarrolle actividad económica y se beneficie toda la ciudad. Ese paquete no se pudo llevar a cabo. Nos topamos ante una realidad, como bien comentas, de una mayoría absoluta por parte del Partido en el Poder. Donde mi posición fue defensiva, donde mi posición fue de debate, de contraste, ante una serie de reformas que realizó el Partido en el Poder, de las cuales la gran mayoría, si no más que todas, las voté en contra. Voté en contra de todos los impuestos que este nuevo gobierno hizo y presentó y que actualmente están lastimando la economía de las familias tijuanenses. Desde el impuesto sobre nóminas, el impuesto hoteles y moteles, el impuesto, la licencia sanitaria. En medio de la pandemia, una licencia para abrir el negocio. Pues si con suerte iba a abrir los negocios, Alfredo. Voté en contra de los presupuestos de ingresos y egresos porque no consideré correcta la distribución. Entonces, he sido una oposición del sistema. He sido una oposición. No ha sido fácil, pero se te facilitan las cosas cuando tienes clara tu idea, cuando tienes claro el rumbo que debe llevar el Estado. Y si no coincido con lo que se presentó, por eso mis posiciones fueron firmes y claras. Rodrigo, tienes razón en haber pedido licencia. Es indecente. Va contra la lógica de la teoría política de aquellos senadores del Imperio Romano desde hace dos mil años que instauraron la base de lo que hoy es el derecho. La reelección es algo que se puede dar si la cultura política lo permite. En México no es así la cosa. Y luego, menos ser el médico del equipo y meterte de árbitro a pitarle a tu equipo. No, no. Es increíble. ¿Por qué no se ha podido entender que la división de poderes y el equilibrio de poderes es necesario? Que diputados, que no sean todos del mismo partido, son sanos en un sistema de gobierno. ¿Qué ha faltado? ¿Cómo lo ven de allá para acá ustedes? Yo veo que desde que el presidente de la República, López Obrador, todos los días en la mañana, se levanta a destruir las instituciones. Que bien que mal, ahí estaban. Muy perfectibles, sí. Pero bien que mal, tenemos todavía instituciones. Desde que el presidente de la República, que es el líder del partido en el poder, se levanta con esas actitudes, permea en todo el país. Y es una actitud donde dice López Obrador, si una ley no le conviene, pues la cambia. Si alguien del poder judicial no dictamina en su favor, pues lo corre. Y esa es una actitud que aquí y en todos lados es dictatorial. Yo veo de una forma muy preocupada, y lo he estado diciendo en muchos foros, que el presidente de la República tiene las características de un dictador comunista. Y lo digo con toda responsabilidad. Y eso es lo que comentas. ¿Por qué no existe una división de poderes? O por lo menos, a donde va el rumbo el país, es a no respetar la división de poderes. A donde va el rumbo el país actualmente, es a no respetar la pluralidad y las diferentes ideologías. Algo que yo lo he mencionado en muchas ocasiones, Alfredo, es que lo que hace a la democracia sólida es el respeto a las diferentes ideas. Es el respeto a los diferentes puntos de vista. Y entre todos los que representamos a diferentes sectores de la población, del Estado, llegar a puntos de entendimiento en beneficio del todo, de todo el Estado. Sí, sí, ese es el deber ser, ¿no? Así debería de ser. Rodrigo Otañez, partido de Baja California, distrito que compete con todo y la reforma Cacho, Madero, Revolución, Hipódromo, Lomas de Agua Caliente, y se estrepa Otaí, creo que llega hasta el Matamoros ahora, ¿no? El distrito 9 de Tijuana, y qué bueno que lo comentas, es toda la zona del río, toda la Gabilondo, toda la Libertad, la parte donde está el aeropuerto, 7076, la Buenavista, 20 de noviembre, la Mesa, Colinas de Agua Caliente, Hacienda Agua Caliente, Cañón de la Piedrera, Chapultepec, Hipódromo. Es un distrito donde existen todo tipo de necesidades. Es un contraste. Tenemos zonas residenciales y tenemos lugares donde no hay servicios. Y es una realidad de nuestra ciudad, de nuestro estado, que no está bien ni mal, simplemente son realidades distintas y los dos tienen diferentes problemáticas y las dos se tienen que atender por igual. ¿Por qué confiar en ti? Nuevamente, la gente votó por ti, por eso estás ahí, como diputado, pides licencia para ir de candidato. ¿Por qué volver a votar por ti o por qué votar si es que no lo habían elegido? ¿Por qué, Rodrigo Otañez, cuál es tu apuesta de ganarte la confianza de quien vota? Algo que yo le comento a los vecinos del distrito, ahora en la campaña que he estado recorriendo todo el distrito prácticamente, es vean mi trabajo. Hemos demostrado con acciones, con votaciones en el Congreso del Estado, nuestra forma de pensar. Hemos representado a las personas que nos dieron su voto en la campaña pasada. Hemos sido congruentes con ese tipo de acciones, como separarme del cargo sin tener que hacerlo. Y yo creo que eso es lo más sólido que yo le puedo decir a la ciudadanía. Si yo te pidiera que nos dijeras tu ópera prima de esta campaña en cuanto a propuestas, ideas de trabajar por la comunidad, ¿cuál destacarías de lo que tienes planeado en este segundo periodo como diputados y ganas? Lo que tenemos que hacer, entrando, lo primero que tenemos que hacer es revertir toda esta serie de reformas que el gobierno actual hizo, que han dañado la economía de la ciudad, del Estado. Tenemos que revertir toda esta serie de impuestos que el gobierno impuso a quien genera empleo, a quien arregla su patrimonio, a quien paga impuestos. Una lógica económica muy básica te dice que si quieres generar como gobierno mayor recaudación, tienes que generar mejores condiciones para que exista mayor movimiento económico, no ahorcar a los pocos que pagan impuestos. De entrada eso. Número dos, para que esto se dé, tenemos que tener una seguridad aceptable. Es muy lamentable, Alfredo, y todos lo vemos, la seguridad está desbordada en el Estado. Hay un desorden total en este tema. Se tiene que, las personas encargadas de este tema, entrarle y solucionar. Para entonces poder resolver y buscar condiciones mejores para que se desarrolle la ciudad. La ciudad está creciendo y eso es genial. Yo soy un promotor del crecimiento de la ciudad. Pero que crezca de una forma ordenada, de una forma limpia y de una forma siguiendo un plan. Rodrigo, el tiempo en televisión es tremendo, se va muy rápido. Ya nos tenemos que despedir. Un mensaje a la comunidad que vota el 6 de junio, pensando en que pudieran preferirte. ¿Qué les dirías de frente a los electores del 9 local con sede en Tijuana? Lo que yo le digo a los vecinos, y aprovecho para decirles a todos, tenemos que salir a votar, Alfredo. Esta elección, sí, sí es la más importante de la historia de México. Esta elección se va a definir el rumbo del país. Las cosas no van por buen camino. Y si no participamos en esta elección, va a ser algo que la ciudadanía se va a arrepentir durante muchos años. Yo lo he dicho, esta es la última oportunidad que tenemos como ciudadanos, de tener una democracia como la conocemos. La democracia está en riesgo, es real lo que está pasando en México. Los invito a que este próximo domingo 6 de junio salgan todos a votar. En familia, con trabajadores, con colaboradores, con amigos. Que hagan de veras una fiesta democrática. Es una frase muy trillada, pero de veras es la única forma en que la gente se vea representada. Por más likes, comentarios, reuniones, quejas. La actividad en Facebook no funciona. Una vez, Alfredo, cada tres años, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir a quien los gobierna. Y yo les invito a que este domingo 6 de junio vayan a votar por los candidatos del Partido de Baja California. Vean nuestras propuestas, compárennos con todos los demás, vean lo que estamos haciendo y tómanos en cuenta. Gracias, y en tu página de Facebook tendrás seguramente el resumen para quien desee consultar específicamente los temas que propones. Rodrigo Otañez, candidato del 9 por el PBC a la diputación local. Gracias por venir. Muchas gracias, Alfredo. Salud a todos. Una pausa, volvemos con más. Vive la diversión en Gran Arenia Casino. Te recibimos de una forma sana y segura. Contamos con todas las medidas de higiene y protocolos de sanitización constante de nuestras máquinas y mesas de juego. Para preservar tu salud con el mejor servicio donde tu comodidad y diversión son nuestra prioridad, así como la de nuestros trabajadores. Ven y disfruta en Gran Arenia Casino. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Nací, crecí y radico en Tijuana. Trabajar en mi ciudad abre un gran abanico de posibilidades, aunque también lleva consigo una gran responsabilidad. Además permite conocer una amplia gama de costumbres, desde aquellas que nacen en cualquier parte de la república hasta del otro lado de la frontera. Y día con día se presentan oportunidades para aprender, valorar y al mismo tiempo disfrutar de esta gran ciudad. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Esta es la imagen del día, hoy en síntesis. Esto es el Palacio de Justicia de Tuluá. Estamos hablando de una campirana comunidad de Colombia. Vean nada más el tamaño del desorden que se desató. En medio de estas protestas, Colombia no se puede pacificar todavía, al contrario, se complica porque ya las manifestaciones violentas se extienden a lugares que estaban en calma, completamente en calma. Aquí la queja fue la impunidad, la inestabilidad política en Colombia deja la salida para que cualquier, cualquier inconformidad que exista, la gente la desfogue después de muchos años de contenerse, quemando palacios de justicia, alcaldías y cualquier otra instalación de gobierno. Colombia, cada vez peor en el último mes. El personal de salud continúa luchando día a día contra la pandemia provocada por el COVID-19, exponiendo su vida diariamente con el fin de parar esta enfermedad. Artistas tijuanenses han honrado esta labor con un colorido mural en Tijuana. Un mural en una zona estratégica de la ciudad honrará el trabajo de los héroes de la pandemia provocada por el COVID-19, el cual está siendo creado por miembros del Club Rotario Independencia y de artistas de la ciudad. Azucena Castañón Puga, maestra en la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Baja California y miembro del Club Rotario Independencia, detalló que se encuentra a cargo del trabajo para elaborar la obra en la que se honra a todo el personal de salud. Decidimos hacer un mural. Y este mural es un agradecimiento precisamente para toda la primera línea que estuvo frente a esta pandemia, o sigue estando frente a esta pandemia. La idea, si hablamos de la obra, es una obra figurativa para que los personajes, cuando pase algún médico o alguno de ellos, se identifique con las figuras. Y sepa que estamos agradecidos con la labor que están haciendo. Por su parte, la docente detalló que el mural está siendo patrocinado por el club, quienes realizaron desde el boceto y pusieron la pintura acrílica con el fin de reconocer y honrar a todas las personas que han estado al frente en esta batalla que parece no tener fin. Cirujanos, enfermeras, laboratoristas, trabajo social, nutrición, alimento. Y hacia otro lado también tenemos otro sector que, aunque no es exactamente parte de un equipo de hospital, sí participó o sigue participando dentro de esta pandemia, que es la Cruz Roja, la policía y la parte de los bomberos también, que dan primeros auxilios. Entonces, realmente esa es la obra que estamos haciendo. Es patrocinada por el mismo club, Rotario, Tijuana Independencia. Y bueno, y estamos pintando no nada más yo, algunos exalumnos míos que ahora ya son también licenciados en pintura. Está Freddy también y está Rosalba. El mural se encuentra en proceso y se tiene pensado ser inaugurado en la segunda semana de junio, el cual se encuentra ubicado en uno de los puentes de la vía Rápido Oriente antes de llegar al Hospital General de Tijuana, justo a un costado de donde se hace línea para cruzar a Estados Unidos. Lugar donde ha sido bien recibido por el público. Los de las marcas de la pintura se han parado, nos han traído. Hay gente que se ha parado y nos ha traído agua, refrescos, papitas. Y durante la mañana, cuando yo llego, yo llego muy temprano y está la línea que va hacia el otro lado y la gente de ahí nos saluda, nos saluda y nos toma fotografías. Bueno, ha habido muy buena respuesta. Yo creo que es algo que a lo mejor todos queremos decir gracias de alguna manera, pero bueno, aquí está plasmado. Médicos, enfermeros, personal de intendencia, policías y bomberos son algunos de las personas que han luchado frente a esta pandemia del COVID-19. Por lo que se ha tomado la decisión de rendir homenaje a todos estos héroes de la pandemia de Tijuana con un bello mural que ahora estará presente por un año en la ciudad. Bueno, pues son así de sencillo este tipo de casos, vamos, espectaculares para nunca dejar de olvidarlos. La formen como un gremio, como los médicos y personal de servicio médico se tuvo que exponer a costa de su vida por las personas para las que estudiaron, para sus pacientes. Bueno, mire, a Tijuana siguen llegando mujeres inmigrantes embarazadas, todas provenientes del sur del país, algunas mexicanas o nacionales de países de Centroamérica y que vienen escapando de la violencia y las malas condiciones de vida que hay en sus países. Carla tiene 18 años. Hace apenas tres días ha llegado a Tijuana, proveniente de Michoacán. Ella se encuentra en el albergue Ágape. Pide su apoyo para continuar con el tratamiento a menos de dos semanas de dar a luz. Lamentablemente su embarazo es considerado como de alto riesgo y necesita una revisión médica de especialistas, pero no hay recursos. Ella pide ayuda a la comunidad tijuanense. Sí, nosotros tenemos un negocio, vendemos cena, tacos, enchiladas y todo eso. Entonces, hasta nosotros nos llegaron como el miércoles, como el miércoles de la semana pasada. Nos llegaron y nos dijeron que teníamos que dar cuota de 15 mil pesos a la semana y nosotros no ganamos eso apenas y nos alcanza para nosotras. Entonces, nos negamos y nos balasearon la casa porque no quisimos dar dinero. Que me ayuden con mi embarazo, que todo salga bien y eso. El representante del albergue Ágape canalizó a la joven a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se emita un documento a las autoridades estatales y otorguen el servicio médico que requiere. La fecha del parto está muy cerca. Ella está aspirando a lograr el asilo político en los Estados Unidos, pero mientras todo eso sucede, está muy próxima a dar a luz en condiciones de riesgo para ella y para su bebé. Normalmente le dan sus opciones al Departamento de Salud, a estos lugares, ya le dan un documento con el teléfono de con ellos. Entonces, pueden señalarle ese documento de Derechos Humanos o vengo de parte de Derechos Humanos y vinimos porque necesitamos atención médica, especialmente ya mirando un documento de Derechos Humanos. Ellos saben que deben de atenderlos y brindarles toda la atención necesaria que ellos necesitan. Bueno, ya son 100 días desde que llegó el contingente de personas al Chaparral y hasta el momento más de 35 familias han abandonado el campamento. Pero mientras una buena parte se va, otras siguen llegando. Así que si alguna vez pensamos que el campamento migrante estaba cerca de desaparecer, créanme que no se equivocamos. No hay lugar donde bañarnos. Tenemos que pagar para cargar los celulares, tenemos que pagar para lavarnos los dientes. Son muchas enfermedades, muchas infecciones. Es muy peligroso estar en este lugar, pero desgraciadamente no tenemos los recursos para ir a rentar una casa o un cuartito con nuestros hijos. Y por eso es que seguimos aquí con miedo y con peligro también aquí. Este miércoles 26 de mayo se cumplen los primeros 100 días de la instalación del campamento improvisado del Chaparral. Las condiciones siguen quizá peores. Falta de higiene. Casi 2 mil personas que viven en casas de campaña e inseguridad. Así lo relatan los nuevos migrantes que llegan a diario a esta zona de la garita del Chaparral. Tierra de nadie. Ay, pues algo muy fuerte. La verdad que si lo platica uno, vuelve uno a sentir que lo está viviendo. Llegaron y les apuntaron a nuestros hijos con las pistolas en la cabeza. Y sacaron a nuestros cuñados, a nuestros hermanos, sobrinos. A unos los golpearon, se los llevaron, los encerraron. Escapamos a un lugar y en ese lugar donde escapamos también nos llegaron allí. Llegaron por mi esposo y por mí. Estamos viviendo también con miedo porque mucha gente viene y nos toma fotos y de hecho ya nos publicaron en el Face. Y eso nos da bien mucho miedo y vivimos con miedo porque tampoco estamos seguros aquí. En lo que va de la existencia del campamento han nacido casi 40 niños y hay mujeres embarazadas que requieren atención. En estos 100 días el registro de niños nacidos en México, en cualquier lugar, muchos aquí en Tijuana, ya son 40. Y eso es de lo que nos hemos dado cuenta. Hay tres o cuatro mujeres embarazadas. Alguna de ellas la llevamos a atención médica la semana pasada. Pero aquí debería haber una atención permanente del Estado, de la Federación. Más de 35 familias pertenecientes al campamento han logrado cruzar a Estados Unidos asesoradas por abogados de diversas ONGs que ayudan a los migrantes. Quizá por esa razón sigue llegando gente al campamento. Sin embargo, el director de atención al migrante comenta que espera que este lugar desaparezca en un mes. Pues yo espero que sea una última oportunidad la gente para tramitar su refugio. Espero que en estos días que vienen se agoten estos trámites y en un mes máximo desaparezca el campamento. Los días asiagos siguen en esta zona de la frontera, donde casi 2.000 personas esperan ingresar a Estados Unidos. Informo para Síntesis, en Tijuana, Yolanda Morales. Vea usted este caso. Este miércoles se presentó una denuncia en contra de un hombre que fue descubierto cuando abusaba sexualmente de una cachorra de cuatro meses en Tijuana. Un caso de zoofilia. Esto es algo que está prohibido. Es algo prohibido. Es un abuso sexual y un caso de crueldad que sin importar que sea un animalito la víctima. Esto se castiga. De acuerdo con la denuncia, la mujer descubrió a este hombre y le quitó al animalito que fue entregado a una rescatista y fundadora de un refugio de animales. El refugio rescatando vidas, cambiando vidas. Ya fue llevada a un veterinario en donde la han atendido. Inclusive el animalito sí tiene huellas, lesiones del abuso que hasta trabajo nos cuesta mencionarlo. Porque bueno, pues es inconcebible para una mente sana. Pero lamentablemente las mentes humanas con enfermedades son capaces de esto y así lo demuestra la historia. Pero no solo eso, el pobre animalito también presenta varias lesiones en la cabeza. El dueño, bueno, era dueño de la perrita porque ya se le retiró. Ya pusimos denuncia contra él. Fue confirmado por un médico veterinario el abuso. Tiene golpes en todo su cuerpo. Tiene algunas fracturas viejas. Tiene fractura en su cadera. Tenemos el certificado médico. Tenemos las radiografías donde muestra las fracturas. Tenemos todo en orden para proceder legalmente. Ya se realizó la denuncia, entonces estamos esperando dar seguimiento para que se castigue a esta persona. La perrita seguirá atendiéndose aquí en Tijuana. En cuanto ella pueda viajar, será trasladada a Estados Unidos bajo la protección de la fundación Saving Hugh Foundation de la señora Tracy Listra. Ella es la que se hará cargo de la perrita en Estados Unidos. Por lo pronto aquí se quedará bajo el cuidado de Cambiando Vidas. Sin palabras. Una persona capaz de esto. Imagínense de qué tamaño es el peligro que representa un psicópata como este para las personas. Increíble el alcance de una mente humana enferma. Esto está penado. Si usted sabe de casos parecidos, no duden en denunciarlos. Esos sujetos son un peligro para quienes los rodean. Pausa y volvemos. Vive la diversión en Gran Arenia Casino. Te recibimos de una forma sana y segura. Contamos con todas las medidas de higiene y protocolos de sanitización constante de nuestras máquinas y mesas de juego. Para preservar tu salud con el mejor servicio donde tu comodidad y diversión son nuestra prioridad, así como la de nuestros trabajadores. Ven y disfruta en Gran Arenia Casino. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Gran Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Gran Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Quedas mutiraciones de la reunión, quizás no solamente, los servicios necesarios y legislación de nuestros amigos. Entonces, la Universidad del Prado. La Universidad del Prado! La Universidad del Prado. 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 Bueno, pues así están las cosas en Baja California con el COVID. Dentro de todo lo que ha complicado la pandemia la vida diaria de los bajacalifornianos hay noticias que nos dan un respiro. Por ejemplo, el lote de 10 mil vacunas que llegaron de San Diego como parte de un proceso de donación para vacunar a trabajadores de maquiladoras mexicanas. Ya hay más detalles de esto con Yolanda Morales. Eduardo tiene apenas 22 años de edad. Espera a su primer hija. Este lunes fue vacunado en la garita del Chaparral gracias a los esfuerzos del cónsul de México en San Diego, Carlos González. La UCI, 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 la UCI. La UCI y el condado de San Diego que donó 10 mil vacunas a los empleados de maquiladoras Poli, del fuerte Coca-Cola, Flex Jacuzzi, Call Center Service y Sempra y Enova, empresas de origen estadounidense establecidas en México. A este joven que trabaja como soldador al este de la ciudad de Tijuana, la noticia de la vacunación le dio certidumbre. Alrededor de toda la empresa se encuentran pantallas disponibles en las cuales se van haciendo los anuncios. Desde la semana pasada empezaron a anunciar que se iban a empezar las vacunas desde el día 24, me parece. Y efectivamente el día de ayer empezó la vacunación. Dentro de la empresa se maneja por jefes de línea, cada jefe de línea va haciendo una lista de las personas que se van a vacunar. Es totalmente voluntario. La vacunación es un esfuerzo binacional y es para los empleados de maquiladoras que trabajan en Tijuana. Yo estoy muy contento de lo que vemos aquí. Creo que este ejercicio simboliza el hecho de que aún cuando somos dos países, en realidad estamos hablando de una sola región. El destino de unos y otros es compartido. También creo que este ejercicio da cuenta de cómo los actores locales, las instituciones locales, las autoridades locales son muchas veces las mejor preparadas, las más listas para encontrar soluciones innovadoras a retos binacionales. Los beneficiados son llevados hasta la garita El Chaparral desde este lunes y hasta el próximo jueves. Esta vacunación culminará hasta que se terminen las 10.000 dosis de Johnson & Johnson y los empleados son vacunados por personal estadounidense. Estamos vacunando a 10.000 californianos que trabajan precisamente en la industria maquiladora. Es una colaboración entre el cónsul general de México en San Diego, la Secretaría de Salud, la UCSD y las autoridades de salud pública de Estados Unidos. Se van a vacunar precisamente en la línea, ellos van, se vacunan por personal precisamente de las autoridades de Estados Unidos e inmediatamente ingresan al territorio mexicano. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Este miércoles continuó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Tijuana. En esta ocasión solo se habilitó un punto para adultos de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas en el Instituto de Movilidad Sustentable en el nuevo centro de gobierno. Bueno, las autoridades de salud recomiendan a la población a acudir con su registro impreso. Esto lo que va a servir será agilitar el proceso. La jornada del martes continuó con más de 1.100 dosis de Pfizer aplicadas en el centro de salud. Francisco Villa de el Imos. Hasta el último corte de este día suman 854 mil 553 personas vacunadas, de las cuales solo 363 mil 737. Cuentan con el esquema completo de vacunación contra COVID-19 en Baja California. Siendo los adultos mayores de 60 años y más los que mayormente han acudido para ser inmunizados con 504 mil 366 personas. De acuerdo con la información del titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, han sido vacunados 193 mil 195 personas de 50 a 59 años. En lo que respecta al personal educativo se contabilizan 77 mil 455 personas que se han vacunado con la marca CanSino, que es de una sola dosis. Son 59 mil el personal de salud que han sido vacunados. Bueno, recuerde que las mujeres embarazadas están siendo llamadas, pero a la de ya, o sea, acudan, lo más pronto, a cualquiera de los puntos establecidos para que se vacunen. Las mujeres embarazadas vayan a vacunarse. Hoy miércoles se registró un leve, pero finalmente, pues aumento de casos activos de COVID-19 en Baja California, por lo que la entidad va a seguir en color amarillo del semáforo de vigilancia epidemiológica. Excepto Mexicali, que se encuentra en color naranja, el secretario de salud en el estado, Alonso Pérez Rico, dijo que Baja California aumentó a 378 casos activos. Mexicali lidera el rubro con 285, seguido de Tijuana con un aumento de 74 personas para llegar a 776. En total, han muerto seis personas en las últimas 24 horas. La cifra de muertos desde el inicio de la pandemia por COVID en Baja California al momento es de 8131. Por cierto, en las últimas 24 horas de haber surgido solo 14 casos de lunes a martes, han sido confirmados 49 contagios entre martes y miércoles. ¿Ya conoces Plaza Café en las torres? Visítalos. En Plaza Café podrás degustar gran variedad de alimentos, postres y bebidas que te sorprenderán. Además de disfrutar la increíble vista y sobre todo el excelente servicio que te hará querer volver, Plaza Café se encuentra en Gran Hotel Tijuana. Visítalos. Es un momento delicioso, grato y muy seguro para ti y tus invitados. ¡Pausa! Volvemos con más. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Bueno, más información para usted que hoy nos acompaña. Fíjese que hay un llamado desde hace varias semanas y sigue dijendo. para donar leche materna en el Hospital General de Tijuana a beneficio de los recién nacidos. Hay muchos niños que presentan problemas de salud o son prematuros y para ellos esa leche con el contenido de vida que tiene la leche materna es necesario. Hay criaturas cuya madre por alguna razón no está o está enferma o no produce lo suficiente. Están recibiendo frascos de leche materna en donación en el Hospital General de Tijuana. Hay que hacer una cita previa, una entrevista previa para detectar que la madre donante está en buenas condiciones. Y ahí entonces a la población se les pide si quieren regalar frascos o mamilas de cristal, de cristal con tapadera. Sería excelente para que puedan guardar la leche y madres lactando que deseen darle a una criaturita como esta un poco de esa vida que están produciendo. Se les invita a llamar para apuntarse y poder donar ese líquido maravilloso, la leche materna. Se le da una capacitación a la mamá para que sepa cómo extraerse la leche, cómo almacenarla, cómo congelarla y cómo transportarla. También se le entregan unos frascos de vidrio con tapa de plástico para que pueda almacenar su leche y se le explica bien las características para poder transportar esa leche con nosotros. Que no nada más son las mamás lactantes que van a donar los leches expedientes. También la población en general guardan todos los frascos de nexaté, de mayonesa, de mostaza, que sean de cristal. Llaman a la extensión que les acabo de mencionar, la 2410, y ya se les explica cómo deben de manejar los frascos para que nos lo puedan traer. Ni siquiera tienen que entrar al hospital. Si ustedes nos dicen, voy a estar a tal hora, en tal lugar, y es la entrada principal, la del estacionamiento, nosotros salimos con los frascos. Vamos a la pausa, es breve, continuamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ley, aquí, todo es ahorro. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Cuídese mucho, pásala bien, siga pendiente de Síntesis TV. Cuídese mucho, pásala bien, siga pendiente de Síntesis TV. Tu medio independiente. Síntesis TV.